¡Qué onda compás! Aquí nuevamente con los tutoriales Y en esta ocasión algo de lo más pedido aquí en mi canal Hoy les traigo la canción Un Convoy de Nathaniel Cano junto con Amilcar Galavis Como es costumbre aquí hemos hecho el requinto, los acordes y algunos adornos que puedes colocar en esta canción Ya saben, si este tutorial fue eso no ha gustado dejar su like, comenten y compartan Ya que me ayudaría bastante a mejorar la calidad de los videos También no se olviden suscribirse a mi canal, me pueden seguir en Instagram, en TikTok Ahí tengo contenido de guitarras de requinto Por si gustan seguirme, aquí está el perfil o aquí abajo están los links No sin más, vamos con el tutorial Ok, vamos con el requinto de esta canción Este requinto está relativamente complicado pero igual, con práctica sale, ok Comenzamos con esta parte, que viene siendo más o menos así Primera parte Ok, vamos con ello Primero esta figurita aquí, ok Chequenla En el número, la segunda cuerda En el traste número 3, ok En el tono de re Hacemos esto, ok Entonces Aquí el martillo, tocamos una Y luego el martillo aquí O hammer Vente Dos Quitamos este dedo de aquí Y tocamos dos Ok Luego, luego que terminamos aquí Con la misma Aquí, esa posición Ok, chequenlo Y terminamos con los golpes Entonces Lento Ok Después Lo mismo Ok Entonces Esa parte Ok Después Vamos con esta parte Ok Después Aquí Estipete Ok Chequen esta parte Aquí Lo que hace el movimiento Es la mano derecha Chequenlo Ok Nuevamente Ok Entonces Esta parte Se repite En cada figurita Dos veces Es decir Esta figurita Se repite otra vez Después Entramos a esta figurita Aquí Nuevamente Ok Segunda parte Es más o menos Así, chequenla Ok Entonces Comenzamos aquí Ok Dos Ok Y aquí Son dos Igual Segunda Deslizamos Y caemos con uno Ok Chequenlo Ok Y nuevamente Ok Hasta ahí Chequen esta parte Ok Ok Es aquí La segunda La segunda parte Esta de aquí Solamente Es quedarse una Ya no hace el golpe Ya no hace el golpe del principio Esto Sino que solamente Chequenlo Primera parte Segunda parte Ahora Regresamos aquí Regresamos aquí Ok Chequenlo Ok Ok Una Dos Tres Cuatro golpes Ok Dos aquí Y dos Ok Después de esto es un tilpete aquí Al final como que dejamos un tiempo mutiado las cuerdas Y tocamos dos más Ok, chequenlo Después de esto, de terminar aquí Seguimos Ok, y terminamos, chequenlo Ok Nuevamente, esa parte completa, lenta Ok Ya la parte final hace un arreglo que está complicado Está complicado, pero igual con práctica sale, ok Esta parte yo la hago con la púa alterna Es una figurita aquí para entrar a lo que es el tono de re Mi mayor, ok, la figurita Voy haciendo esta Ok, chequenlo Aquí lo que recomiendo es que hagan la figurita haciendo lo que es la púa Abajo, arriba, abajo, arriba Ok, así Para que al tono de re sostenido La mano vaya hacia abajo, ok Ok, y terminamos La progresión de acordes de esta canción es muy sencilla Tiene dos diferentes progresiones Tiene dos diferentes progresiones, pero muy sencillas Solamente ocupamos dos acordes para cada progresión, ok En la progresión de los versos utilizamos lo que es un tono de re sostenido mayor En esta posición Ok, también la pueden colocar aquí O así Cuando aquí, mi sencilla con el dedo meñique en Tercera, segunda y primer acorde Ok Siguiente acorde viene siendo Un, do, menor En esa posición, con sencilla, igual aquí Séptimo, igual aquí Do menor Esto para los versos, ok Entonces, utilizaremos un ritmo de seis octavos Muy conocido actualmente en los corridos, ok Chéquenlo Ok, chéquenlo aquí, lento Aquí, utilizaremos cuatro tiempos para cada acorde Es decir Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Y después de esto Entra lo que es el coro Solamente se repite esta posición del re sostenido mayor Y el do menor dos veces, ok Después vamos al coro Que viene siendo un tono de Sol Sostenido mayor O la demol mayor O la demol mayor Aquí o aquí Siguiente Un tono de La sostenido O si demol mayor Ok Aquí es cuando entra el coro Que hace esto Aquí igual son cuatro tiempos en cada acorde Ok, entonces recordemos Ok, entonces recordemos Se repite, ok Caminamos Ok, primer arreglo Este arreglito lo tenemos en el tono de Do menor Ok Es en conjunto con otro arreglo Ahorita lo estamos checando Ok Pero el primero es más o menos Así chequenlo Sencillito, ok Cromática Después subimos Y desde aquí Cromática Uno Dos Tres Cuatro Subimos Aquí Uno Dos Tres Ok Chequenlo Lo siguiente Ok Después En el mismo tono De terminar este arreglo Aquí Hacemos esto Ok Solamente hacer el acorde En esta posición Y arpegiar Desde la nota de Do Ok Y Las tres Solamente hacer esto Tercera Segunda Primera Tercera Segunda Primera Tercera Segunda Primera Y después de terminar Tres veces Tocamos El do Y deslizamos Al tono De Para entrar Nuevamente A lo que es El segundo verso Chequenlo Sencillito Comenzamos Aquí Ok Pues Dramatica Igual El siguiente Posteriormente Después de terminar Este arreglo Entramos al coro Y aquí también Hace un arreglito Que es también Muy sencillo Ok Pero aquí Hace lo que es Un arreglo Con acordes Ok Chequenlo Entonces aquí Entramos con este arreglito Que es relativamente sencillo Cuando estamos aquí En el Sol sostenido Ok Chequenlo Ok Después Hacemos eso Ok Este arreglito Va a dar en conjunto Ok Ok Tenemos aquí Solamente Regresar aquí Al tono De Sol Para caer nuevamente Al lado sostenido Ok Y terminamos Ok Y bueno Ojalá que este Tutorial Haya sido de su agrado Si fue así Ya saben Dejen ahí su like Comenten Y compartan Y bueno sin más Nos vemos en el próximo video Saludos 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 Saludos